Hola amigos, soy Rocío y en esta ocasión hablaremos de Té verde para los diabéticos. ¿Es bueno o malo? Se dice que el té verde y el agua son las bebidas más populares del planeta. Parte de la popularidad del té verde se debe a sus grandes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. De todo se ha dicho del té verde, incluso que tiene el poder de rejuvenecer a quienes lo consumen. Tras el auge que ha tenido esta planta en el mundo occidental y el crecimiento de numerosos estudios que investigan si son ciertos sus beneficios para la salud, ha surgido la pregunta, ¿es bueno el té verde para personas con diabetes? Hoy analizaremos para responder esa interrogante, basándonos en las investigaciones más actuales. Pero antes, queremos pedirte que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Y así no te pierdas de los nuevos videos que publiquemos. Recuerda compartir con amigos y familiares si te parece interesante el contenido. Continuemos. Empecemos por decir que el té verde contiene catequinas. Las catequinas del té verde han sido estudiadas en profundidad debido a su increíble poder antioxidante, demostrándose que son compuestos anticancerígenos, antidiabéticos, antiinflamatorios, antibacterianos y antibíricos. Según esas investigaciones, el galato de epigalocatequina es responsable de la mayor parte de tales beneficios. Siendo el compuesto más abundante en el té verde, se ha comprobado que ayuda a reducir la inflamación, reducir las aficiones cardíacas, bajar de peso, controlar la diabetes tipo 2, tratar y prevenir el cáncer y tratar y prevenir la artritis. Cuando se tiene inflamación, el cuerpo produce citocinas inflamatorias, es decir, proteínas que estimulan la respuesta inmune y causan inflamación celular. Teniendo esto en cuenta, el consumo de té verde podría jugar un papel importante en el control de la diabetes tipo 2, ya que los estudios afirman que la inflamación es una de las principales causas de esta y otras afecciones crónicas. Además de las catequinas, el té verde es rico en polifenoles, compuesto que ayuda a reducir el estrés oxidativo y causa vasodilatación, que es el ensanchamiento de las arterias. Esto favorece la disminución de la presión arterial, previene la formación de coágulos y ayuda a reducir el colesterol en la sangre. Para las personas diabéticas en particular, los polifenoles del té verde también pueden ayudar a regular los niveles de glucosa en el organismo y controlar la enfermedad. Otros científicos han señalado que existen dos grandes beneficios antidiabéticos vinculados al consumo de té verde. Varios estudios han indicado que el té verde puede mejorar la sensibilidad a la insulina en estos pacientes. También, reduce los niveles de estrés. Las hormonas del estrés, como el cortisol, hacen que los niveles de glucosa en sangre aumenten. Se dice que al beber té verde sobre una base regular, reduce los niveles de ansiedad y estrés gracias al compuesto de teanina. Con este resumen sobre los principales hallazgos científicos, estamos dando respuesta a nuestra pregunta inicial. Y es que sí, el consumo de té verde es un remedio natural muy recomendado para personas con diabetes. ¿Pero cuánto té verde debo tomar cada día? La cantidad recomendada puede variar de acuerdo al objetivo que se persigue. Los estudios sugieren que si una persona tiene diabetes, debe beber una taza al día para reducir en un 10% los padecimientos de la arteria coronaria. Tres o más tazas al día para reducir en un 21% el riesgo de haploplejía. Cuatro o más tazas al día para reducir el peso y la grasa corporal a largo plazo. Cinco tazas al día para reducir en un 26% el riesgo de muerte cardiovascular. Incluso, beber una taza de té al día puede aportar beneficios y mejorar el estado de salud en general de un diabético tipo 2. Hasta aquí el video de hoy. Espero te haya resultado interesante. Si es así, suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en recibir notificaciones de nuevos videos. Y comparte con amigos y familiares para que no se pierdan esta información. Regálanos un buen like si te gustó. Hasta la próxima.